Escríbeme, escríbeme Son tus cartas mi esperanza Mis temores, mi alegría Y aunque sean tonterías Escríbeme, escríbeme Tu silencio me acongoja Me preocupa y predispone Y aunque sea con borrones Escríbeme, escríbeme Me hacen más falta tus cartas Que la misma vida mía Lo mejor morir sería Si algún día me olvidaras Cuando llegan a mis manos Su lectura me conmueve Y aunque sean malas nuevas Escríbeme, escríbeme Tu silencio me acongoja Me preocupa y predispone Y aunque sea con borrones Escríbeme, escríbeme Escríbeme, escríbeme Escríbeme, escríbeme Escríbeme, escríbeme Escríbeme, escríbeme